Si tú me quieres chiquilla hermosa Me estoy contigo siempre a tu lado Como el perfume que es de la rosa Así la rosa unida al tallo Si tú me quieres te doy mi vida Para vivirla sin ver el tiempo Como la luna que siempre brilla Así el amor que por ti yo siento Pa' que te digo si tú me amas Busco tu aroma por ti suspiro Nos vamos juntos entre veredas Te obsequio flores que Dios te hizo Tus lindos ojos con su mirada Ellos me dicen que si me quieren Una palabra es la esperada Dime que si voy donde camines Pa' que te digo si tú me amas Busco tu aroma por ti suspiro Nos vamos juntos entre veredas Nos vamos juntos entre veredas Te obsequio flores que Dios te hizo Tus lindos ojos con su mirada Ellos me dicen que si me quieren Una palabra es la esperada Dime que si voy donde camines Que Dios te hizo